¿Y si hubo una época muy, muy locato ya? No, 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 para nada Mira, me estoy tomando esta copa de vino contigo porque en España con la Pantoja aprendí a tomar muy buen vino La Pantoja me enseñó a tomar buen vino y me decía Joder tío, ¿cómo vas a comerte un buen jamón de jabúo con una Coca-Cola? Joder, tómate un buen vino, pues un riojita, ¿no? Y entonces eso se lo agradezco a Isabelita, a la que quiero mucho Y en ese sentido, no, no, nunca he sido de vicio, ¿sabes? Nunca, no, 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 nunca, nunca Y el alcohol tampoco me ha llamado a negación Pues yo creo que sí, ¿no? Y el que es deportista, pues una cosa no liga con la otra, créeme que no Puede que un día que ande de reventón me eche un tequilita, me encanta el buen tequila Me tomo un caballito o dos caballitos, no más de dos caballitos Pero tiene que ser un día de reventón que esté con mis amigos, un buen grupo Sí, eso es lo más, no, no, pues, o una copita de vino Fuera de eso no, mi vicio es comer Comer y comer bien Y comer Y comer Es mi vicio, me encanta y lo digo con orgullo, ¿para qué mentirte? Oye, pues mira, muchas gracias, te estamos viendo con muy... Con mucha frecuencia, pues ya ves que a veces uno tiene cosas así, pero si no ya sabes que ahora Con estas facilidades de que la grabas y tal Y la novela va muy bien Gracias Y esa chava Mejía que siempre nos da buenos productos Qué bueno, sí, es un privilegio, vuelvo y te lo repito, poder trabajar en una novela de Salvador Porque pues él cuida hasta el más mínimo detalle Logra reunir grandes elencos Exacto Aquí estoy compartiendo con gente a la que respeto mucho Y es muy lindo cuando tú trabajas con un grupo Hombre, Erika, Buenfil, Daniela Romo No, bueno, Daniela Romo, mis respetos Pero perdón, me está haciendo una verdarda maravillosa La misma Victoria Rufo, ¿me entiendes, Vicky? Yo trabajo mucho con Vicky Y yo te lo digo desde corazón No porque sea mi amiga O sea, cada vez que yo veo que tengo muchas escenas con Vicky Yo estudio, yo sí me preparo mucho Porque sé que estoy frente a una gran señora actriz, ¿me entiendes? Tengo el privilegio también de trabajar con gente como Diego Oliveira Un gran actor argentino que está siendo sacerdote Sí, pero yo lo había visto él en Montecristo El hijo de Daniela Romo Él hace de hijo de Daniela Romo Pero yo lo había visto él en una historia Había visto escenas de él en la historia hasta Montecristo Y dice, wow, qué buen actor es ese colega, ¿no? Y pues así, si te fijas El mismo William Levy ha crecido muchísimo Está teniendo un personaje que está trayendo con una frescura Y una galanura Y una simpatía muy linda Maite Perroni, que es un ser humano tan maravilloso Qué cara tan bonita tiene Maite es linda Es linda hasta decir, basta Y ella lo sabe porque se lo he dicho de frente Maite, qué espíritu tan lindo eres Porque además de que es muy hermosa Tiene un alma que es muy cristalina, muy noble Entonces, la historia está tan bien escrita Tan bien concebida Tan bien dirigida Tenemos dos buenos directores que nos llevan ahí al pasito, ¿no? Cuidándonos el más mínimo detalle Un equipo técnico que tú los ves que se trepan mil veces a cambiar una luz Pero tiene que ser la luz que es O los mismos camarógrafos Todo el mundo anda enfocado en este trabajo Te lo puedo decir de verdad Y el ambiente del equipo completo es maravilloso Son largas jornadas No te voy a decir que no Hemos trabajado hasta los domingos Pues yo quiero darle las gracias a Chava Mejía Y a Toño Quintana también Y a Toño Quintana también Que conspiró para que esta entrevista se diera Que pudiera venir y bañarse y todo Sí Muy bañarito y elegante Ponerme bonito para ustedes Y bueno, para ti que eres mi hermano, mi amigo Yo te agradezco mucho Ya sabes que se te quiere Igualmente Y se te respeta mucho Es una carrera muy bonita Gracias Siempre es muy gusto platicar contigo Igual, es como ir a la sala de tu casa Conversar o tú a la mía De verdad Estamos en esta salita Sí, sí, lo hemos pasado muy bien Salud por eso Igualmente Salud, dinero, amor Tiempo para disfrutarlo Y gracias por haberme invitado nuevamente aquí Hasta luego Salud por ustedes, amigos Hasta luego